Siempre la estuve esperando y un día apareciste tú Tuve miedo de intentarlo y al final no fueras tú Me acerqué con tantos nervios a decirte lo que soy Con tu silencio ya no puedo, solo quiero oír tu voz En mi corazón se marcan las muestras de dolor Y el pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descubrir tus pensamientos Son más fuertes tus deseos Fue una noche tan distinta cuando todo terminó Tu desprecio me mataba, tu silencio regresó En mi corazón se marcan las muestras de dolor El pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descifrar tus pensamientos Son más fuertes tus deseos Un corazón de dolor Un corazón de dolor Un corazón de dolor Un pasado de un amor Intentar descifrar lo que pasa en mi interior En mi corazón En mi corazón se marcan las muestras de dolor El pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descifrar tus pensamientos En mi corazón se marcan las muestras de dolor El pasado me recuerda las cosas del amor Son las lágrimas que brotan muy adentro en mi interior Cuando intento descifrar tus pensamientos Son más fuertes tus deseos Son más fuertes tus deseos Un corazón de dolor Un corazón de dolor Un pasado de un amor Intentar descifrar lo que pasa en mi interior Un corazón de dolor Un corazón de dolor Un corazón de dolor